¿Cuál es la utilidad de preservar la memoria? Lo hacemos un poquito por ahí, ¿no? Y bueno, pues una de las utilidades más directas y claras es la reutilización del material en producciones audiovisuales. Una de las formas que más podemos ver es en películas de ficción basadas o inspiradas en hechos reales. En estos casos, el material de archivo, en especial el material que tiene que ver con la historia de la televisión y la televisión, pues se utiliza de varias maneras. Por un lado, para mover la trama, de forma que durante la película o la serie nos vamos moviendo entre material de ficción y material de archivo. Es muy común, por ejemplo, ver en estas pelis y series a los actores y actrices viendo televisión, y es en la televisión donde se ve el material de archivo, ¿no? Y reaccionan ante lo que ven y pues ahí, de ahí ocurre la historia, ¿no? Pongo varios ejemplos muy famosos. El de Queen, donde la reina, donde incluso el personaje de la princesa Diana no lo interpreta una actriz, sino que es material de archivo y ese es el personaje de Diana, ¿no? Buenas noches o buena suerte, que es sobre la casa de brujas en Estados Unidos. JFK, el asesinato de Kennedy. O la más reciente Belfast, que tiene mucho material de archivo de la época de los Troubles en Irlanda y el Ira, ¿no? O The Crown, serie famosa de Netflix, o Cuéntame, una más de aquí de casa. Otra forma en la que se utiliza el material de archivo es como inspiración para los distintos equipos de producción. Por ejemplo, para los decorados, para vestuario, para que estos actores se preparen sus personajes y puedan saber los ademanes, cómo hablaba cierta persona, o incluso recrear discursos famosos. Iba a poner un vídeo donde esto se ve en The Crown, que hay un ejemplo muy guay, que es el de la coronación de la reina. Es un momento súper importante en la historia de la corona inglesa porque es el primer gran evento televisado y entonces, pues, hay muchísimo material. Fue utilizado en The Crown para recrear la coronación y se usó el material de archivo de muchas formas. Por un lado, obviamente, una vez más para recrear, y en este caso fue a la perfección porque cada personaje estaba exactamente colocado tal cual se ve en los vídeos, en el material de archivo. Para vestuario, como no, pero aún más se utilizaron otras técnicas como la del falso archivo, que es la de utilizar efectos especiales para imágenes que han sido grabadas para la serie, pues, parezcan que son archivos. Pero aún más, se hicieron como técnicas en las que utilizaron el material de archivo, quitaron a la reina original y metieron a la actriz, a esta mujer, Claire Foy. Entonces, pues, hacen una mezcla muy chachi. Otra forma muy común, quizás la más común de ver material de archivo es a través de documentales. Suele utilizarse una mezcla de material grabado, específicamente para la producción, en forma de entrevistas o otro tipo de imágenes, intercaladas con las imágenes de archivo. Por otro lado, luego hay ocasiones de documentales como este que puse un fotograma aquí, de They Shall Not Grow Old, que es un documental de Peter Jackson sobre la Primera Guerra Mundial. Es un documental hecho íntegramente de material de archivo. Nada ha sido grabado, todo ha sido material de archivo, restaurado, se le ha puesto color. Otros ejemplos hay aquí, tenemos en España el de la España dividida, que es la Guerra Civil en color. Se han hecho mucho este tipo de documentales. Otra forma de utilizar material de archivo es en programas de televisión. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el de viaje al centro de la tele, un programa que refleja los mejores momentos de televisión española, órbita laica, un programa de divulgación científica o informe semanal. Todos los conocemos. Y bueno, otro campo súper fértil para el material de archivo es la publicidad. Todos recordamos el memorable anuncio con Bruce Lee diciéndolo de Be Water My Friend, de BMW, o incluso el de Marilyn Monroe. Aparece ella diciendo esa famosa frase de que lo único que usa para dormir es Chanel número 5. Otras formas donde podemos ver material de archivo, pues se suelen hacer muchas videoinstalaciones en exposiciones, o galerías de arte, ¿no? Estos son solo unos ejemplos, pero hay mil más. Y bueno, pues detrás de todos estos ejemplos que he puesto, pues hay una persona o un grupo de personas normalmente, sobre todo en producciones de mayor envergadura, que tienen un perfil profesional específico, que es el que se encarga de conseguir las imágenes de archivo, y eso es lo que conocemos como Film Researcher. Bueno, el Film Researcher es un profesional de la documentación que, con un amplio conocimiento en archivos audiovisuales, se encarga de la búsqueda de imágenes y de gestionar los derechos de explotación, propiedad intelectual, para cualquier producción audiovisual. A falta de un nombre más apropiado en español, los títulos de crédito de películas, documentales y series, también se refieren a estas personas como Archival Footage Researcher. Es verdad que es que no hay una traducción literal, la gente, los documentalistas han intentado darle, se han puesto, pues, documentalista audiovisual, pero ya veremos que no es lo mismo. Pero bueno, por explicar un poco, se les suele conocer como Archive Consultants, Stock Footage Clearance o Cher Cher Dimash, porque es verdad que Francia también ha reivindicado mucho este puesto, este perfil profesional. Pero bueno, todos tienen en común que hacen referencia a un profesional especializado en la búsqueda y gestión de documentos audiovisuales. Se trata de una figura poco conocida en España, que no tiene traducción ideal, pero que normalmente conocemos como documentalista audiovisual o documentador. Sin embargo, el documentalista audiovisual es un término muchísimo más amplio, que incluye a otros profesionales como a Ricardo, como a los que trabajan en centros de documentación, analizan y catalogan el material, gestionan fondos audiovisuales de una empresa, una organización. Incluye también a esas personas que crean informes para las producciones, pues, a vestuario, a maquillaje, si necesitan saber cómo se vestían en los años 50, pues, hago búsquedas y creo un informe. Pero no es tanto gestionar las imágenes, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya directamente a cuáles son las funciones de un film researcher, o una, como yo. Y bueno, pues, según el tema y el proyecto que esté documentando, el researcher tendrá que ponerse en contacto con distintos archivos audiovisuales para localizar las imágenes más adecuadas. Hablamos tanto de imágenes en movimiento como fotografía y archivos sonoros. Para ello, hay que saber dónde buscar, hay que tener cierto conocimiento de los archivos audiovisuales, tanto en España como a nivel mundial. Y porque, verdad, que no es tan fácil como hacer una búsqueda en Google, sino que hay que saber un poco dónde encontrar el material. Y bueno, con la digitalización e internet, pues, este perfil ha evolucionado muchísimo. Antes, pues, las personas tenían que o trasladarse a los archivos, o hacer llamadas, o hacer búsquedas un poquito a ciegas, sin saber un poco qué es lo que se encontraban. Ahora ya eso no es necesario, como ya sabemos, porque muchos de estos archivos, especialmente aquellos que tienen un afán más comercial, pues, les interesa participar en las producciones audiovisuales. Entonces, pues, han colgado esos fondos, que es verdad que normalmente es una pequeña parte, hay muchísimo más, pero colgado en internet se pueden encontrar muchísimas cosas interesantes. Y bueno, incluso hacen servicios de valor añadido, de forma que dentro de la propia página de los archivos, pues, puedas editar, puedas crear dosieres, carpetas, compartirlos con el montador para que elija los segundos, y así puedas hacer luego las solicitudes de una forma un poquito más rápida. Algunos ejemplos de estas fuentes audiovisuales más recurrentes son Filmoteca, donde se puede encontrar muchísimo material. Luego, archivos públicos institucionales, como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o el INAH en Francia, grandes archivos comerciales como Getty, que es muy famosa, AP, Shutterstock, Critical Past, archivos de noticieros, como British Pathé, que es muy buena, muy famosa, se trabaja súper fácil con ellos. El Instituto Luce, que es en Italia, Lagamont, en Francia, aquí tenemos, por ejemplo, el nodo con televisión española. Luego hay otros archivos que no necesariamente son de pago, sino que son gratuitos, y, por supuesto, todos los archivos de televisiones. Una vez seleccionado ese material, una vez ya se ha encontrado, el Film Researcher tendrá que solicitar y negociar las tarifas de compra del material con esos archivos, por lo que será necesario, primero, saber qué elementos son los que determinan o varían el precio de la sesión de las imágenes. Para eso, la Film Researcher o el Film Researcher tendrá que hablar con el equipo de producción para saber cuál va a ser la utilización definitiva del producto audiovisual que se va a comprar. Entonces, hay que concretar el ámbito de distribución o emisión, ya sea un país determinado, un continente o el mundo entero, el tiempo de sesión de derechos, a veces son por cinco años, por diez, el número de emisiones y también los causas de distribución, si será televisión, cine o internet. Todo esto hace que varíen mucho los precios. Por otro lado, el Film Researcher necesita tener conocimiento de derecho audiovisual para poder gestionar la propiedad intelectual y los derechos de explotación. Esto que es algo muy distinto a negociar las tarifas de sesión de material, porque un archivo puede tener las imágenes, puede tener material audiovisual, pero sin embargo no ser quien tenga los derechos de las imágenes, por lo que eso también es el Researcher quien tiene que pedir permiso a quien corresponda. A veces esto es muy fácil y los propios archivos comerciales te ponen en contacto con la persona con la que tienes que hablar, pero otras veces es una odisea y a veces es mejor directamente no coger el material por si acaso. Aunque bueno, hay muchos casos en los que en cuestión de derecho audiovisual se dice que si tú puedes demostrar que has hecho todo lo posible por encontrar a quien tenga los derechos y no los has encontrado y tienes evidencias de que lo has buscado y en el futuro viene la persona a decirte mira, eso es mío, me tienes que pagar, dice mira, te he buscado. Así que un poco que está más o menos respaldado. Y luego también está el material que está libre de derechos directamente, han caducado los derechos, que no significa gratis, hay que seguir comprándolos a quien le pertenezca, pero son libres de derechos, no hay que pedir permiso. Y bueno, pues algo también que hay que tener en cuenta es la gestión de los derechos musicales. Si en ese archivo que conseguimos hay música, pues es otra cosa que hay que gestionar aparte de la imagen, ¿no? Hay que ponerse en contacto con las casas editoriales y las discográficas. Pues metodología de cómo funciona un film researcher. Voy a contárselo utilizando como ejemplo el último proyecto en el que he estado trabajando. Se trata de un documental titulado Busas, mujeres con agallas. Todavía está en fase de preproducción y estamos preparando todavía un teaser. El documental, que está producido por Somos Piña, una productora local, ahondan los problemas y obstáculos a los que se han enfrentado las mujeres en el mundo del buceo comercial a lo largo de la historia. Bueno, pues me pidieron material de tres cosas principalmente. De puertos antiguos que se percibiesen como lugares sucios, sombríos y de aspecto peligroso. Imágenes de busos antiguos con distintos tipos de traje y las imágenes de mujeres busas. Como no, si pudiese ser de las más antiguas que hubiese disponibles, mejor. Los dos primeros fueron fáciles de encontrar, pero el apartado de las mujeres, como no, fue más complejo. Es verdad, la invisibilización es lo que tiene. Y bueno, pues lo primero que hice, hablando de metodología, fue, y lo que hace todo film researcher, es crear una línea de tiempo. Para hacer búsquedas en estos archivos, lo mejor es acotar lo máximo posible para que no te salgan, cuando hagas búsquedas, 300 páginas a mirar. Si quieres ver solo años 20, pues elige solo los años 20. Incluso si sabes fechas concretas y puedes afinar lo más posible, pues mejor. Luego lo siguiente es hacer una investigación previa, pues ahondé en quienes fueron esas primeras mujeres busas, tirando de hemeroteca, de libros, de páginas, revistas especializadas en el mundo del submarinismo. Y pues de aquí, pues pude conseguir un listado de mujeres busas, desde finales del siglo XIX hasta los años 70. Y bueno, con los nombres de estas mujeres, pues ya sentía que podía ir directa a hacer las búsquedas concretas. Sin embargo, aquí me topé con el primer reto, y es que es muy difícil que encontrar a estas mujeres en los archivos por sus nombres propios. Suelen aparecer con descripciones muy genéricas, tipo mujer busa, chica busa, entonces pues tampoco me servía de tanto el tema de los nombres. Otra parte fundamental en la metodología de trabajo es hacer un listado de palabras claves con las que realizar las búsquedas en los archivos. Principalmente se va a utilizar el inglés, porque es el idioma que se utiliza en estos archivos comerciales principalmente, pero también en otros idiomas. Todo depende de dónde vayamos a buscar. En luche habrá que buscar el italiano, en lena, será en francés. Y bueno, pues aquí está el segundo reto al que me tuve que enfrentar, que es el de que en inglés diver significa tanto uso de profundidad, como el de snorkel, como salto de trampolín. Entonces cuando hacía búsquedas me salía de todo menos de lo que quería encontrar. Entonces pues uno tiene que buscar la manera de hacer combinaciones de palabras para poder hacer búsquedas que den resultados, como pues me empecé a meter dipsy diving, buceo de profundidad, girl diver, chica busa, woman diver, mujer busa, commercial diving, mujer, commercial diving. Entonces empiezas a hacer un montón de combinaciones para ver que puede salir, ¿no? Mientras más mejor. Ya con todo ese trabajo previo, ya sí que me pude meter de lleno a hacer las búsquedas en los distintos archivos, como siempre empiezo por los más genéricos, los más fáciles, los que tengo más a mano, que es el British Paté, Luche, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, Getty Images y bueno, para después ir a lo más concreto y ya ahondar más en la búsqueda en distintos museos marítimos en distintos lugares del mundo, además de los archivos de las distintas marinas. Por ejemplo, encontré mucho material en la marina americana y un pequeño inciso aquí y es que casi todo el material que pertenece al gobierno estadounidense se puede utilizar de forma gratuita, es abierto. Hay que pedir permiso para su uso, por supuesto, pero no cobran. Entonces te puedes descargar las imágenes en súper buena calidad. De hecho, todo lo de la NASA, si lo necesitan, está ahí, lo puedes utilizar para lo que quieras mientras pidas permiso. Me pude descargar todas las imágenes de las primeras mujeres busas de la marina estadounidense que están aquí son estas de aquí arriba. Y luego aquí abajo también en la primera tenemos a Nina Sokolova, que esto fue muy curioso, cómo conseguí estas fotos, tengo un montón de ellas. Pero bueno, ella fue una busa rusa de los años 20, no sé si la primera en Rusia, porque es verdad que aquí todos se dicen que fueron los primeros y en verdad al final es mentir. Pero bueno, una busa rusa. Entonces, pues, buscando, haciendo búsquedas de ella, me topé con una página en el Facebook ruso, creo que se llama VK, que estaba dedicado a ella. Pues me abrí una cuenta en el VK, me puse a mirarlo, hablé con la persona que llevaba la cuenta. Pues resulta que era el nieto de esta mujer. Me dijo que tenía un montón de material, que me lo iba a pasar y que, por supuesto, lo podía usar para lo que quisiese. Y bueno, esto es una forma, una anécdota de cómo a veces por canales no tan ortodoxos, pues se pueden encontrar cosas súper guay. Y una vez más, que no es ir a los grandes archivos a pagar millonadas, sino que trabajando un poquito y ahondando, pues se pueden conseguir cosas gratis. Y bueno, esto es en cuanto a fotos, pero en cuanto a vídeo, encontré tan solo cuatro donde apareciesen mujeres busas dentro de las fechas que estábamos delimitando. El más antiguo que encontré fue uno de 1932, de la British Paté. Se trata de uno en el que aparece Margaret Naylor, que es esta mujer, que fue una de las primeras mujeres busas del Reino Unido, que se dedicaba a rescatar tesoros de barcos hundidos. Bueno, esta es la página de la British Paté. Les podría explicar un montón de cositas guays, pero bueno, vamos directos al vídeo. Lo curioso de este vídeo es que cuando lo encontré en la British Paté, pues no aparecía como Margaret Naylor, como les dije. No hay nombres de mujeres busas por ningún lado. Aparecía como Eve Diver o algo así, una mujer Eva Busa o algo así. Pero como yo había hecho ya mi investigación previa, cuando le vi la cara, dije, esta mujer a mí me suena muchísimo, yo la he visto antes. Entonces me puse a mirar de todo lo que yo había investigado y vi la foto que vimos en la diapositiva anterior que la había conseguido en Getty. Y dije, esta es Margaret Naylor. Este vídeo en la British Paté no está documentado, está simplemente descrito. Dice primer plano, mujer, busa, se prepara. Pues digo, bueno, voy a escribirles para decirles, les mandé la foto, les mandé los recortes de periódico y les dije que era Margaret Naylor, que si querían actualizar la información, pues que genial. Y esto es un poco lo interesante de estos trabajos y de los archivos audiovisuales, que mientras más se usen, pues más se van nutriendo de información. Hay muchísimas cosas ahí fuera que realmente no se sabe qué son. Quiero terminar por explicar por qué es importante incluir a un film researcher en las producciones audiovisuales que requieran material de archivo. Y es que generalmente algo que suele pasar es que los directores, directoras que descubren la figura del film researcher se dan cuenta de que no sabían que existía una persona especializada en búsqueda de archivos y en su gestión. Incluir a un film researcher en las producciones audiovisuales que lo requieran contribuye, por un lado, a aumentar la calidad del documental o del film en el que se trabaje, ya que sabe cómo acceder a las fuentes más rápidamente. Por otro lado, es una buena asesora visual que enriquece la producción audiovisual, aportando veracidad y material de gran valor. Ahorra tiempo y también dinero a la producción audiovisual, sobre todo porque ese material de archivo va a llenar minutos de documental que de otra forma iba, o de cualquier producción que de otra forma iba a tener que ser grabado. Y todos sabemos, en un día de rodaje todo lo que puede costar, pues esto al final va a salir siempre más barato y más inmediato el material de archivo que días y días de rodaje. Cuando vean documentales y vean ese material de archivo, saben que hay una persona detrás, un ratita investigadora, buscando un montón de cosas y hablando con los archivos, negociando tarifas, buscando a la persona que tenga los derechos y bueno, haciendo todo lo posible para que los archivos vean la luz.